La visita cumple el propósito de seguir promoviendo esa relación bilateral, priorizando los temas que nosotros consideramos que en lo bilateral pueden aportar. Aquí hemos hablado, por ejemplo, del programa Yo Si Puedo, que es el programa de alfabetización que tiene Cuba en varios países del mundo. Estamos buscando la manera de trabajar con la universidad en ese programa de alfabetización. Estamos estudiando también la posibilidad de seguir incrementando el intercambio de especialistas, de profesores. Y también se está valorando la posibilidad de extender de alguna manera a la provincia un programa que tiene que ver con la Operación Milagro, que es la operación de la vista de catarata y terigio a los pacientes que tienen esas dolencias. Es un programa que está extendido en varias provincias de Argentina, pero fundamentalmente se focaliza en Córdoba y estamos viendo la posibilidad de hacerlo extensivo también a la provincia de Chubut. La verdad que es un honor recibir al embajador de Cuba hoy aquí. Estuvimos esta mañana ya conversando con él en la Intendencia de Comodoro Rivadavia. Una alegría de poder estar y seguir planificando y viendo cuáles son las maneras de articular con el pueblo cubano en diferentes acciones de extensión, de investigación y de docencia. Ellos son especialistas en algunas áreas como en la salud en general, en educación, en las ingenierías. Con lo cual, bueno, se abre un panorama de expectativas muy bueno, teniendo en cuenta nuestras carreras, lo que se puede fortalecer entre ambos países, entre ambas instituciones. Así que, bueno, un punto de encuentro importante para poder seguir avanzando en planes en concreto a corto, mediano y largo plazo que nos permitan seguir avanzando en la internacionalización de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Patagonia de San Juan Poco, que es uno de los ejes que nos hemos propuesto desde hace ya un tiempo en la nueva gestión que iniciamos el año pasado. ¡Gracias!